Álamos, Sonora, fue fundada el 8 de diciembre de 1685 y originalmente se conocía como Real de la Limpia Concepción de los Álamos y Real de los Frailes. La ciudad también es conocida como la ciudad de los portales y fue construida por arquitectos de Andalucía, España. Sus principales atractivos incluyen la Plaza de Armas y su icónico kiosco morisco rodeado de hermosos jardines. El Palacio Municipal, un edificio de ladrillo macizo sostenido por 48 columnas de hierro que data de 1899, es un buen ejemplo de su arquitectura. Álamos ofrece al visitante un paisaje colonial inolvidable. La ciudad es sede del Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado, uno de los eventos culturales más importantes del noroeste de México, que lleva el nombre del célebre médico, tenor y compositor que nació aquí. Álamos es también el lugar de nacimiento de María Félix y se puede visitar un museo que exhibe más de 700 objetos personales suyos. A Álamos se puede llegar a través del aeropuerto de Ciudad Obregón.